Como parte de la estrategia socioeconómica del país, la cooperativa de producción agropecuaria Amistad Cubano-Búlgara implementa un programa de desarrollo integral coordinado por el Ministerio de la Agricultura. La instalación de sistemas de riego y el rescate de áreas cultivables destacan entre las principales acciones. Llega el proceso de programa de desarrollo a nuestra cooperativa donde se incrementa, se ponen siete máquinas de riego en áreas que teníamos nosotros ociosas no explotadas en la cooperativa y bueno, se montan estas siete máquinas de riego, entran 10 tractores nuevos con su familia de implemento y la cooperativa también como meta tiene alcanzar en los próximos años alrededor de los 300.000 quintales. En consonancia con el plan de desarrollo, tiene lugar además la construcción de 82 viviendas para los trabajadores de la cooperativa. Se contempla en el programa de desarrollo también el programa también de la vivienda para el desarrollo de los cooperativistas para también beneficiar la parte del recurso humano, de poderlo ir también a atender a la fuerza de trabajo que tenga mejores condiciones en la cooperativa. La cooperativa de producción agropecuaria Amistad Cubano-Búlgara también asume el reto del desarrollo de módulos pecuarios para la atención a los trabajadores. La eficiencia en cada proceso distingue a esta CPA que busca recuperar el esplendor de sus inicios. Desde Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.